Hola, yo soy Fabi Muñoz y aquí Cuestionar No es un Crimen. Empecemos. El caso Chapecoense fue un accidente aéreo dado el 28 de noviembre de 2016 en el cual la nave Avaro R-58 de la Aerolínea Bolivariana La Mía terminó chocando en el Cerro El Gordo ubicado en el municipio de La Unión en el departamento de Antioquia en Colombia. Y según la versión oficial, este incidente sucedió a las 12.59 de la mañana cuando esta nave de la Aerolínea La Mía estaba ejerciendo un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru hacia el aerodromo José María en Río Negro. Igualmente algo importante a destacar de este caso es que se convirtió en uno de los más terribles para el fútbol debido a que dejó 71 muertos de los 77 tripulantes de la nave y porque 30 de estos tripulantes eran pertenecientes al grupo de fútbol brasileño Chapecoense quienes viajaban a Colombia en ese momento con el objetivo de jugar la final de la Copa Suramericana de Fútbol pero que lastimosamente terminaron accidentándose llamando entonces desde ese momento a este caso con el nombre de Chapecoense. Y fue tan dolorosa la pérdida para el fútbol en este caso que incluso el grupo atlético nacional terminó realizando un homenaje al Chapecoense en el estadio Atenasio Girardot en donde le terminó otorgando la Copa de Fútbol a este equipo brasileño. Que me duele en el alma ver partir a estas personas. Ahora bien, el misterio en este caso se da debido a que entre los informes oficiales se expone que la nave sufrió un accidente debido a falta de combustible pero lo paradójico en este caso es que no se logra explicar cómo es que este avión logró conseguir los permisos suficientes para poder llegar a salir del país y más con una falla como esta que vulneraba tanto normas nacionales e internacionales permitidas a cualquier aerolínea para realizar un vuelo internacional. Por ello en esta ocasión quiero exponerles de tres hipótesis que involucran diferentes personajes y que al analizarlas detenidamente podrían ayudar a encontrar la verdad de este misterioso caso. La primera hipótesis considera en gran medida que los culpables de este accidente fueron tanto la aerolínea como los pilotos y esto debido a que las autoridades colombianas confirmaron que en más de diez ocasiones la aerolínea La Mía había logrado entrar al territorio colombiano mostrando documentación falsa y supuestamente evidenciando que se encontraba al día con todos los requerimientos para realizar un vuelo internacional. La tripulación o la empresa en los documentos oficiales que presentaron presentaban información alterada. Igualmente esta hipótesis se suma al hecho de que la señora Celia Castedo afirmó que ella había advertido sobre las problemáticas que tenía la nave tanto al piloto como a la aerolínea pero que a pesar de todo ello la aerolínea decidió realizar el vuelo sin importarle ninguna de estas problemáticas. Y una de estas problemáticas era que la aerolínea llevaba más de dos meses sin pagar el seguro de vuelos internacionales que le permitiría en caso de cualquier accidente cubrir con los diferentes daños. Lo cual podría explicar por qué el señor Marco Antonio Rocha posteriormente a que se inició la investigación sobre el caso chapecoense se diera la fuga y actualmente no se sepa absolutamente nada de su paradero. Por otro lado la segunda hipótesis considera que la culpa de este accidente en gran medida recae sobre el grupo organizador chapecoense y la misma inexperiencia de esta selección debido a que para nadie es un secreto que para ese momento este equipo apenas estaba dando a conocer tanto a nivel nacional como internacional. Por lo que desde esta hipótesis se especula que probablemente lo que sucedió fue que esta selección pues compró el vuelo más económico sin tener en cuenta los antecedentes de la aerolínea ni de esta nave. Y es de esta forma como se descubre que el grupo chapecoense había viajado 40 días previos al accidente en esta misma aerolínea y a pesar de que habían tenido una muy mala experiencia ya que incluso habían tenido que pasar la frontera entre Brasil y Bolivia por vía terrestre pues decidieron volver a repetir esta experiencia con el objetivo de ahorrarse una cantidad considerable de dinero. Y por último la tercera hipótesis considera que tanto las autoridades de Bolivia como la ASANA eran cómplices de esta aerolínea y por ende culpables del accidente puesto que para muchos esta aerolínea tenía diferentes favoritismos lo cual le permitía emitir certificados de manera muy fácil y con ello poder realizar vuelos internacionales. Es por esta razón que en este caso se involucró al presidente de Bolivia Evo Morales debido a que éste había realizado un viaje oficial previo al accidente en donde incluso se había tomado fotos con los dueños y pilotos de la nave. Sin embargo el misterio de esto es que justamente cuando empezó una investigación del caso chapecoense Evo Morales terminó desvinculándose totalmente de esta aerolínea tanto así que llegó a decir que ni siquiera tenía la idea que existiera ni que tampoco fuera una aerolínea de origen boliviano. Y siguiendo esta misma línea de influencias también se descubrió que Gustavo Vargas Villegas fue quien emitió el certificado de la aerolínea para que ésta pudiera empezar a trabajar y justamente este señor es hijo del gerente de la mía. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que ustedes por supuesto aquí en la caja de comentarios pueden dejar la teoría que consideren mejor y que incluso si tienen una nueva son totalmente bienvenidos. Y antes de acabar con este video quiero recordarles que en todas mis redes sociales aparezco como Fabianmo15 para que te puedas ganar un saludo así que en esta ocasión quiero saludar a SuasaJuan02 por su constante apoyo y por haber dado respuesta a la pregunta que les deje en Instagram y no siendo más nos vemos entonces en un próximo video porque aquí cuestionar no es un crimen.